DJ Franger el Príncipe Ya no es necesario que tu me digas mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fueras tu mas sincera Y acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras, a mi no me digas mas mentiras No quiero ser uno mas de todas tus mentiras Mentiras, háblame y di la verdad Mentiras, ven quítate el disfraz no me hagas mas heridas Mentiras, no quiero mas mentiras Señor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo, busco otra senda Un amor temprano, color a fresa Un amor natural, hierba Digo cosas temido tal vez, hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calque, pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando mas te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enrede En tu presencia volvería a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor Si tu no estas Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino tanto amor No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno, todo duele Cuando no tengo tu amor Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tu eres el amor perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que fui tarde Porque sin ti no vivo Es una pena que tu seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tu pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Que algún día te hará falta Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Y esa es la demencia Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer Tu besé de rodillas Estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Desde atrás mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decidirme A decir la verdad Amiga Pásate el corazón Si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti No te podría mentir Es que tú entiendes Que te estoy amando Que este amor se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Y para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Si mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi Me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes De sentir y que te ame Te hace el amor perfecto En todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mi Como no darte mi amor Si ya te di mi vida Como callar tu nombre Si el corazón me lo dicta Como no saciar mi sed Si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo DJ Brando el Príncipe Desde esa noche Cuando fuiste mía No tengo vida Sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo Con otro Haciendo cosas Que jamás soñara Y mientras tanto Me vuelvo loco De pensar cosas Me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Deseo tus besos Con sabor a rosa Deseo tenerte aquí Una noche más Y hacer maravillas Con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa De esa noche lora Deseo el perfume Que quedó en mi piel Y este amor prohibido Me desata Más placer Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco Que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juégate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu fe Si piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja A perturbar Mi felicidad Déjame decirte No es así No te creas una diosa Es mentira Tu forma de amar ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti? Toda la vida Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Y viví Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Rejece Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo a escapar Ven amigo Tenemos que hablar Y perdón Sé que esto te molerá Lo he ocultado tanto tiempo Fue callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Pasan los días, pasan las horas y tu no estas Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamas Como decirte cara a cara que si tu te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor quemada La luna y el sol posados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Si tú me dieras nuevamente el privilegio De ser el dueño de tu amor Y tus caricias Te asombrarías de saber Que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo De mi vida No ha habido nadie que te arranque De mi alma Porque en mi mente sigue intacto Tu recuerdo Extraño tanto aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma Sin tus besos mios Quizás porque eres la única A quien de veras he amado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Dile que es cierto Que es cruel pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir Si quieres yo se lo puedo decir Dile a tu dueño Que nuestro amor creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada desesperada Y esa sonrisa flor de piel Te dije nena A quien esperas Y desde entonces Te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía Tantas madrugadas Dile a tu dueño ¿Cuál es tu dueño? Que no te habito Sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio Una tarde yo me fui a un spa Con tanto estrés quería descansar Todo era tan natural Con tanto aroma me podía embriagar No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Pasó de ti con una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Pasó de frente a una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Y no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay, 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 ay Me volví un poquito capricoso Ay, 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 ay Me volví un poquito capricoso Yo quería que esa linda chica A mí me besara y me acariciara Yo quería que esa linda chica A mí me besara y me acariciara Y entonces desperté Me tocó caluroso Y entonces desperté Me tocó caluroso DJ César, la alimencia El espectáculo Nacimos para estar así El uno con el otro DJ Franger, el príncipe Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor Se perdieron Yo sé que al fin de cuentas Todo acabará Que no dijiste más Porque te da temor Que no quieres decir Que entregaste tu piel Que te arrulló el amor Que más de una ocasión Tu cuerpo recorre Que sea dueño de ti Y que te enamoró Yo sé que disimulas Sin tranquilidad Que aceptas mis caricias Por necesidad Que estás pensando en él Que me haces el amor Tratando de olvidar Pero al cerrar tus ojos Sé que sentirás Que estás en otra piel Que no soy yo Yo soy él Se puede imaginar Susurrarle al oído Haciéndole quitar Lo que no haces conmigo Ahora no sé tu manatear Pulándose en el Dios Y lo prohibido ¿A quién vas a engañar? Si habito en tu silencio Distante en tu mirar Buscando en tu recuerdo No sé cuánto lo extrañarás Quiero aceptar con él Y no conmigo Conmigo Decido olvidarte Luego me arrepiento Es inevitable Sentir lo que siento Me duele a creer Pero es verdad Que este amor de los dos Está muriendo Mentiras que matan Verdades que duelen Heridas que arrastran Pedas que te hieren De ti no necesito más Ya te amé suficiente Y tú no quieres Volverme a amar Volverme a amar No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Redas y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor DJ César, la demencia Y el espectáculo DJ Franklin, el tríncipe Que me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Que me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Y ando loco por ti Que soy masculino Ascendiendo a tus pasos Que me parte el alma Cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así Vivir así Se me está quedando Porque no soy de ti Que me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Necesito tu calor Tus besos y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Escúchame, contigo yo quiero estar Todita la vida Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Tú me llegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me llegas tanto amor Es cierto que me enloqueces No me hagas sufrir Tú me llegas tanto amor Necesito de ti Tú me llegas tanto amor Dame tu cariño Tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me llegas tanto amor Mi vida por favor Tú me llegas tanto amor Todito tu amor Tú me llegas tanto amor No me trates así Tú me llegas tanto amor Te necesito Tú me llegas tanto amor 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 Tú me llegas tanto amor